Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Daniel Ruiz de La Voz de Hispanoamérica y en esta ocasión vengo a hacer un video rápido hablándoles de que próximamente vamos a estar publicando un video resolviendo todas las preguntas que ustedes tengan en relación a cómo viajar a España en estos momentos de pandemia qué requisitos se necesitan, si se necesita vacuna, si se necesita PCR si se necesita prueba de antígenos bueno, en este video próximamente vamos a estar respondiendo todas las preguntas así que por favor les pedimos que nos dejen en la caja de comentarios todas las inquietudes y todas las sugerencias que tengan para resolver este tipo de dudas que muchas personas al día de hoy no han podido encontrar respuesta porque ahorita muchas personas de América Latina, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Argentina están averiguando la manera para viajar a España como turista pero muchos de ellos por algunas razones porque no están dentro de las poblaciones de riesgo no se han podido vacunar entonces quieren saber cómo entrar acá sin vacuna o con vacuna y bueno, saber qué más requisitos exige este país para poder entrar y la Unión Europea ya saben, déjenos sus preguntas y en unos cuantos días estaremos gustosos de respondérselas en un video tengan un buen día ¡Gracias! ¡Gracias!